El Club de Leones de Puerto Bolívar agasajó a más de 100 niños este fin de semana. Juliana García, reina de la institución, junto a la directiva, hicieron posible esta celebración el Día de Reyes. Veamos. Como parte del trabajo que desempeña el Club de Leones, está en realizar labor humanitaria que beneficie a los más necesitados. Dentro de ello, está el agasajo por el Día de Reyes que efectuaron el pasado fin de semana, donde su único objetivo es sacar una sonrisa a los menores que se dieron cita al evento. Donde incluye sorpresas, concursos, caramelos, piñatas, payasitos, canastas navideñas a las madrecitas que vienen también acompañando a sus hijos. Entonces, todas esas cosas. Muy bonito para que ellos se sientan muy complacidos y satisfechos. La selección para la entrega de juguetes y demás productos que se dieron fue en base a la entrega de tickets. Hecha en los distintos sectores de la parroquia porteña, no solo los infantes serían los que recibirían obsequios, sino también las madres de familia que allí se hicieron presentes. Que tenemos cositas, sorpresas, sortas, refrigerio y un poquito de animación. Por su parte, Juliana García agradeció a quienes hicieron posible esta celebración en la que los únicos beneficiados fueron los niños. Agradecida por lo que están haciendo, que sigan así, que Dios les dé fuerza para que cada día más vayan progresando. Agradezco este programa que van a hacer para los niños y que Dios los bendiga. Los pequeños de la casa se mostraban felices al ver que se les entregaría juguetes. Así también disfrutaron de una tarde llena de premios y diversión. Marta Contento, Noticiero TV Olo.